Ana María Alvarado revela que el ambiente de sal y el sol se pone más tenso hola 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 mi gente bonita bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal tv farándula exclusiva bueno mi gente Ana María Alvarado ofreció una entrevista al programa chisme no like donde reveló cómo ha sido trabajar junto a Gustavo Adolfo Infante tras la polémica discusión bueno recordemos que Gustavo Adolfo Infante protagonizó una discusión con Joana Vega Biestro y Ana María Alvarado el pasado jueves en sale el sol Gustavo Adolfo Infante pidió una disculpa pública a sus compañeras del sale el sol usuarios en redes sociales han mostrado su indignación con Gustavo Adolfo Infante famosos como Laura Zapata Sergio Mayer Adela Micha entre otros han descalificado el comportamiento de Gustavo Adolfo Infante Adela Micha aconsejó a Joana Vega Biestro y le pidió renunciar al programa sale el sol por indignidad Ana María Alvarado ofreció una entrevista a chisme no like y habló de la tensión en el ambiente del segmento pájaros en el alambre que comparte con Gustavo Adolfo Infante la polémica discusión que sostuvo Gustavo Adolfo Infante con sus compañeras Joana Vega Biestro y Ana María Alvarado el pasado jueves 8 de septiembre en el programa mazotino sale el sol sigue siendo tema de conversación luego de que se volviera tendencia a Gustavo Adolfo Infante pidió disculpas a sus compañeras conductoras en vivo sin embargo los televidentes y usuarios en redes sociales mostraron su indignación al periodista de espectáculos e incluso realizaron una petición para pedir su renuncia al programa por otro lado diversos famosos como Sergio Mayer Laura Zapata y el periodista Miquel Rubalcaba descalificaron el comportamiento de Gustavo Adolfo Infante Miquel Rubalcaba descalificaron el comportamiento de Gustavo Adolfo Infante la